Un hombre de 25 años, con domicilio en Avenida Jaureche, casi urquiza de esta ciudad, fue apresado por el presunto abuso sexual de su hija de 4 años, de acuerdo a lo que informó la policía. La denuncia fue radicada por la expareja del joven y madre de la criatura en la Comisaría de la Mujer de Zona Oeste, que será sometida a exámenes médicos para confirmar la veracidad de los dichos. En primera instancia, el sospechoso negó los cargos a uniformados de Comando Oeste que fueron a detenerlo, pero igualmente terminó tras las rejas por disposición del juzgado de instrucción número 6.